Si me llamas Señor, te has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, te he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Es Jesucristo, camino, verdad y vida El Evangelio de San Juan Nos presenta la imagen de Jesús como el buen pastor El pastor que da la vida por sus ovejas Pero es el pastor Que va y busca De la oveja que se ha extraviado Cada uno de nosotros Es esa oveja que Jesús anda buscando Quien sabe desde hace cuanto tiempo En este momento, déjate encontrar por el Señor Eran cien ovejas Que un pastor morir Eran cien ovejas Que a pastar saco Sucedió una tarde Que al contar las todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Tengo en el aprisco Y por las montañas A buscar las vuelos Y por las montañas Me encontró Buenos días, hermanos de Paras Buenos días, hermanos de Paras Buenos días, hermanos de Paras En el barrio Mario Jardín y Abonía Nació un domingo 22 de mayo del 1883 En el barrio Edén o Conchobado De esta ciudad de Nacaón Hijo de Teodos Abonía Abonía Y Juan Enrique Padilla Él es el último hijo varón Dentro del patrimonio De diez mil hermanos Todos los varones Luis Frero, Rafael Marco Aurelio, Alcides Juan Enrique, José Salto Leonidas y de Dios Voces José Ángel Luis Barrio Juan Enrique A los cinco años de edad Mientras sus padres recibían Las llamas pre-ontismales Se aprendió de poder canto Jesucristo de dejo inquieto Un catorce de marzo A sus ocho años de edad En una enrapada de San José Motivado por una hermana religiosa Del santo Rosario, su Roberta Inició como catequita Animador de otros niños De su misma edad Y desde entonces Empezó a caminar En el proceso de formación Compromiso Con la iglesia Su primaria La realizó De primer año al cuarto año En la escuela Marco Aurelio Soto En el labio Y de quinto a sexto En la escuela Vía técnica Marco Aurelio Soto Entonces escuela de valores Su secundaria En su universidad En el curso En el Instituto Técnico Departamental Terecho de Sierra De esta ciudad De la Caora Teniendo Obteniendo el título De bachiller en ciencias Siguiente Su licenciatura En ciencias religiosas Con orientación En psicología La obtuvo En la Universidad Católica De Honduras Del distrito central En Bahía De Ángeles De 1991 al 2003 Se desempeñó Como catequista De primera comunión E igual Semisionera Del 2003 al 2007 Coordinador De grupos de apólitos Y miembro Del pastoral juvenil En el 2014 Lucha por obtener Un premio E iniciar a construir La ermita Del barrio Edén O Corbobado En el 2004 Terminó su preparación Como delegado De la palabra de Dios Siendo el primero De su barrio Y el segundo Del casco urbano De la ciudad De la cauda En el 2005 Al 2007 Educador voluntario En el IES El 2006 Al 2007 Sacristal De este templo Parroquial En el 2007 Inicia su proceso De estirazada En la orden De Braille De Mujeres OFL En Comayamo Aventura En el 2008 Inicia su proceso De estirazada En la orden De traidores menores Y le ama Carasto Nicaragua Pero a causa De la muerte De su hermano Llorina Se tiene el proceso En el 2009 En el 2010 Se reintegra Al proceso De postulanzado En Comayamo Aventura 2010 Inicia su noviciado En este monte San Francisco Guatemala Profeza votos temporales En la orden Plasicana Segna 4 de octubre En la parroquia San Sebastián Comayamo En la orden 2003 2003 Ante ser Vacante De nuestra Dioses Y del Sur Solicita Servicio Para fundar Una fraternidad En nuestra parroquia San José Nacaode La que fue Aprobada Por nuestro Obispo Conseñor Guido San Sebastián Teniendo en esta parroquia Como piloto Para el carisma Franciscano De la vida 2004 Junta en el barrio De la primera fraternidad De la vida La primera fraternidad De la juventud Franciscana 2004 Hace su petición Para progresar Perpetuamente Con el muerto De ese debate Actualmente Trabaja Como coordinador De la pastoral Penitenciaria Movimiento de Cuchillo De Cristianal En tres programas Televisivos Católicos Motiva a la comunidad En un serie de base Y está a cargo Justo al equipo Pastoral De la ermita Pastoreo Del barrio Edeo Ojorco Vado Bienvenidos hermanos Y hermanas En Cristo Jesús La parroquia La parroquia de San José Celebra una fiesta Eclesial De la Orden Franciscana Seglana O.F.S. De nuestro hermano Mario Padilla Que hoy recibe El voto Se vive De consagración Perpetua Con gozo Y alegría Recibamos A nuestro Obrispo De la diosis Digo Chaponó Sacerdotes De la O.F.S. Familiares Y amigos Les invitamos A ponernos de pie Y cantar De la O.F.S. De la O.F.S. Búscan S.R.A.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.S. Suena los voces como la paz en mi corazón, mira hacia el cielo, Dios es lo más, la hija sin vosotros. Suena los voces como la paz en mi corazón, mira hacia el cielo, Dios es lo más, la hija sin vosotros. Suena los voces como la paz en mi corazón, mira hacia el cielo, Dios es lo más, la hija sin vosotros. Suena los voces como la paz en mi corazón, mira hacia el cielo, Dios es lo más, la hija sin vosotros. Suena los voces como la paz en mi corazón, mira hacia el cielo, Dios es lo más, la hija sin vosotros. Suena los voces como la paz en mi corazón, mira hacia el cielo, Dios es lo más, la hija sin vosotros. Sean todos bienvenidos, hermanos y hermanas, en esta bella fiesta de la consagración de nuestro hermano Mario Paría Bonilla, que hoy va a emitir su voto como centro para el servicio de la iglesia dentro de la fraternidad de la Orden de la Franciscana Seidlán. Para esta fiesta pues estamos aquí reunidos, rodeados a mi izquierda, el padre Vicente, el párroco de esta parroquia, luego padre Medardo, que es párroco de este espíritu y también asesor de la vida consagrada, detrás de la religiosa y ahora religiosa, del primer religioso de la vida consagrada aquí en esta diosa. A mi derecha está el hermano, el padre, el fray Agustín Lara, que es de la Orden Mercedaria, trabajando en la parroquia Cerrada Familias de Lucigalpa y en las pastoradas penitenciarias. Y estamos también con el ministro general de la Orden de la Orden de la Franciscana Seidlán, el hermano Miguel. Todos aquí estamos para celebrar y se me olvidaba nuestro monitor, comentarista, el padre Jaime, Jaime, Jaime Josué Velázquez y también el otro monitor, Rolando García. Me alegro ver a niños de la infancia misionera, porque Mario trabajó mucho con ellos. Incluso su vocación ha nacido dentro de los niños de la infancia misionera. Tenemos a las hermanas que están ahí, bueno, los niños que mandan muchos saludos, siempre listos, siempre dispuestos, de los niños del mundo. ¡Siempre ha nacido! Mientras que tenemos también adultos, miembros de la pastoral, las hermanas religiosas, estamos en unión con ellas, ya que hoy es el último día del dominario de la hermana Herberta. Entonces, estamos unidos con todos ustedes para celebrar la vida que se manifiesta a través de la entrega cremosa del hermano Mario Partido. Antes de ser adentro sagrado, conviene que reconozcamos humildemente delante de Dios nuestros pecados y que acogamos con mucha humildad y confianza en su misericordia. Yo confieso. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida interna. Amén. Amén. También queremos saludar a todos los que nos están escuchando por los tamaños de televisión 20 y 25, a través de esta discusión que están en común nombre de ustedes, con nosotros aquí en la iglesia, formando una sola camisa. Por eso. Oh Dios, que has querido que la gracia del bautismo florece desde el hijo tuyo, Mario Padilla y Mía, con tanta fuerza que desea seguir más de cerca las huelgas de tu hijo en la orden franciscana ciudad, que pedimos que, aspirando sin cesar a la perfección evangélica, que tan ardiente a vos, San Francisco, aumente la santidad de la iglesia y fortalezca su poder acotólico por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura nos presenta la vocación del joven Samuel, el último juez de Israel. Samuel, oye la llamada de Dios y responde así. Aquí estoy. Como profeta, que es Samuel, aprende a escuchar, a atesorar la palabra de Dios, nosotros también tenemos el privilegio de oír la palabra de Dios. abramos nuestro corazón a esta palabra. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostarte. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. por tercera vez llamó el Señor a Samuel y éste se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo a Samuel, ve a acostarte y si te llama alguien, responde, habla Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostarte. De nuevo el Señor se presentó y llamó a, como antes, Samuel, Samuel, éste respondió, habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y yo soy el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y lo adora a Dios desfasor. Yo soy el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no anda con engaño y no andando con engaño. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y yo soy el hombre que siente la llamada del Señor Y no cierra sus labios, yo soy en escuchar la llamada del Señor y la sigue confiando, y la sigue confiando Soy Señor, para ser tu voluntad Aquí soy Señor, para ser tu voluntad Y yo soy los que escuchan la palabra del Señor y la ponen por ahora Yo soy los que escuchan la palabra del Señor y la siguen libremente y la siguen libremente Aquí soy Señor, para ser tu voluntad Aquí soy Señor, para ser tu voluntad San Pablo Excribiéndole a los corintios Tiene a recordarnos que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo Debemos respetar nuestro cuerpo porque este, al igual que el de Cristo resucitará y será glorificado Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos, el cuerpo no es para fornicar sino para servir al Señor y el Señor para santificar el cuerpo Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo y que unen al Señor se une en un solo Espíritu con Él Huyan, por tanto, de la fornicación Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo pero el que fornica pega con su propio cuerpo O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes No son ustedes sus propios dueños porque Dios los ha comprado a un precio muy caro Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo Palabra de Dios ¡Gracias! El Santo Evangelio Escucharemos el testimonio que Juan el Bautista da sobre Jesús delante de dos de sus discípulos Ellos escuchan y responden Les invitamos a ponerse de pie y cantamos ¡Gracias! 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 Hemos encontrado a Cristo el Mesías, la gracia y la verdad nos han llegado por Él. ¡Honor y gloria a mí, Señor Cristo Jesús! ¡Honor y gloria a mí, Señor Cristo Jesús! El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu. Proclamación de la Buena Nueva de Jesucristo según San Juan. ¡Honor y gloria a mí, Señor! En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijándolos somos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? ¿Qué significa maestro? ¿Qué les dijo? Vengan a ver. Fueron tres, y vieron dónde vivían, y se quedaron con él ese día. Eran las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía, y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano, Simón, y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir, el unido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y este, fijando en él, la mirada le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, rojo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, y Señor Jesús. Acérquese el que promesará perfectamente en voto célebre, hermano Mario Panilla Borilla. Aquí estoy. Querido hermano, ¿qué pides a Dios y a su santa iglesia? Yo, Mario Panilla Borilla, consciente de que ya estoy consagrado a Dios por mi autismo, y he promesado en la orden franciscana señal, humildemente, pido, hermano ministro nacional, Miguel Guillén, y a los hermanos aquí presentes, que me admires a la formación perfecta con el voto privado de los celibales, en obediencia y dignidad de la orden franciscana señal, para alabanza de Dios y servicio de la iglesia. Quiero entregarme a Dios y ser consagrado por él, para vivir en la iglesia la castidad por opción al reino. La minoridad agradeciendo a Dios los recibidos, y la obediencia de Jesucristo, en evitarme, en orar, trabajar, sufrir y procurar siempre y únicamente la mayor historia de Dios. Y así mismo la salvación de los hombres. Me forzaré por llegar a la plena madurez de Cristo en esta fraternidad. Me entregaré con amor y confianza al inmaculado corazón de María, en orden a conseguir el objeto para el que esta obra conferenciaria ha sido constituida en mi templo. Os pedimos que oren por mí al Señor, por intercesión de nuestro Santo Padre Fundador Francisco, de la Madre Clara, y de nuestro Santo Franciscano, para que cumpla fielmente lo que hoy comienza. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Luego del llamado de nuestro hermano Mario María, nuestro mismo Monseñor Guido de Cervoró, sucesor de los apóstoles, nos ilumina con la actualización de la palabra de Dios. Adentro, desplieguemos la audiencia. Queridos hermanos y queridos hermanos Cuando hace algunos días me reuní con el hermano Mario, tratamos de ver pues qué lecturas podíamos tomar para esta Santa Misa y entonces hemos visto un poco la lectura de este día de calendario, pero nos pareció más apropiado tomar la lectura del segundo domingo de tiempo ordinario que hemos leído hace más o menos mes y medio, el 18 de enero porque son lecturas que tienen que ver mucho con la vocación, la llamada del Señor y la respuesta del hombre la vocación de especial consagración no nace de un deseo puramente humano de seguir al Señor sino que antes de todo es una llamada del Señor que uno va descubriendo poco a poco en su vida y a la cual uno da una respuesta generosa a esta llamada en la primera lectura tomada del libro de Samuel vemos que no fue tan fácil para Samuel captar esa llamada del Señor por cuatro veces el Señor lo llamó y él pensaba que era el sacerdote Elí que él lo llamaba después de tres veces el sacerdote Elí que tenía una experiencia de Dios dijo a lo mejor no soy yo que te llamo contéstele la próxima vez habla Señor que tus siervos escuchen muchas veces Dios pone un intermediario en nuestra vida para que podamos captar su mensaje, su llamada y responder generosamente hacia falta el sacerdote Elí para aquí, nuestra Dios cada vez que hay una vocación religiosa o una vocación sacerdotal los que hacen profesión los que se consagran siempre agradecen ¿por qué? porque ha habido un sacerdote ha habido por ejemplo un padre Iván ha habido un padre Roque ha habido un padre Marcelo ha habido una hermana de Alicia ha habido una hermana Roberta ha habido un seglar un delegado de la palabra una catequista que fue más allá y que llamó a esa persona ayer estaba por el camino hacia el triunfo para realizar unas unas confirmaciones y andaba con un seminarista del seminario menor y me decía padre, monseñor ¿sabe qué? uno a veces siente la llamada pero no se atreve a contestar porque uno es demasiado tímido o piensa que no es tímido y mejor espera pero hace falta que alguien llegue y él me decía que el sacerdote que lo llamó a él para ayudarle a protestar y ahí está en el último año el seminario menor el hermano Mario tiene un recorrido largo ya desde su infancia y me contaba que siendo niño pues ha nacido pues con esa infancia misionera después de su bautismo ha crecido dentro de la iglesia ha tenido mucha influencia de personas consagradas además de sus queridos papás que aquí están presentes y a quienes saludo con mucho gusto y entonces mi hermano Mario ha crecido y ha tenido esa influencia de personas que le han ayudado a contestar que sí como hizo Samuel y Samuel tuvo esa respuesta generosa desde el principio aquí estoy que me hace amar aquí estoy dispuesto a servir dispuesto a ayudar dispuesto a dar su vida y cuando Dios lo llama y él está consciente que es Dios que lo está llamando responde con las mismas palabras que dijo el sacerdote y él habla Señor que tu siervo te escuche hoy en día hay muchos jóvenes generosos dispuestos que hace falta que alguien los llame y por eso yo llamo a todos que están aquí presentes que si se encuentran con un joven una joven generosa que tiene esa chispa de contestar y decir Señor ustedes pueden ser intermediarios no solamente los sacerdotes las religiosas los laicos también para atraer estas personas a la iglesia y atraerla a un servicio de especial consecración para el Señor para la iglesia en el evangelio que hemos leído encontramos algo parecido aquí es cuando Juan el Bautista que despierta la vocación de sus dos discípulos les dicen aquí el que viene ahí este es el Cordero de Dios y ellos se sienten inmediatamente atraídos porque Él les ha hablado muchas veces de decir a decir a ver y entonces se pueden asignar a Jesús y Jesús se llama de vuelta y les pregunta para ver un poquito el interés de ellos que buscan ellos no se atreven a contestar seguro que están buscando al Mesías pero ellos una manera indirecta ¿dónde viven? ¿dónde viven? o sea dime dónde viven si se puede decir quién eres tú para conocer realmente al Mesías para convivir con Él quería tener una experiencia de estar con Jesús y Él quería hasta todas desde las 4 de la tarde hasta seguramente la noche y quedaron tan entusiasmados tan convencidos que no podían dotar esa buena noticia para ellos entonces Andrés uno de los dos se encontró con su hermano y no y le dijo pues hemos hallado al Mesías al que es prometido para siempre desde siempre hemos hallado al que es el esperado de las naciones de nuestra nación judía hemos encontrado a Cristo y entonces tan entusiasmado que le comunica esa buena noticia a su hermano Simón y Jesús se encuentra con Simón y lo llama a su hermano tú antes te llamabas Simón ahora te llamarás C y decir piedra roja o sea Jesús le asigna una nueva misión a Simón es el signo de esta transformación interior que ha tenido Simón este signo de la transformación interior que ha tenido nuestro hermano Mario para realmente poner sus pasos sus huellas en las huellas del Señor sus pasos en los pasos del Señor para consagrarse en una vida seria de casta al servicio del Señor como laito como Señor pero dentro de esta orden franciscana se está consagrando todo su cuerpo y su alma al servicio del Señor y por eso esa segunda lectura tomada de la primera carta a los corintios es muy adecuada San Pablo nos dice el cuerpo no es para fornicar sino para servir al Señor y el Señor está para santificar el cuerpo Corinto era una ciudad inmensa donde había toda clase de vicio donde abundaba la fornicación donde nunca había prostitución sagrada a los dioses de aquel tiempo y San Pablo transformado con su experiencia de Dios dice a los corintios a quienes ha predicado la buena noticia nuestro cuerpo no es cualquier cosa nuestro cuerpo no es para el placer nuestro cuerpo es para agradar a Dios Dios lo ha creado nuestro cuerpo es miembro de Cristo nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y glorifiquen a ustedes con su cuerpo creo que hermanos eso esa lectura lo dice San Pablo no solamente para los consagrados para los casados también que están unidos con la mujer o con un hombre en el sacramento del matrimonio nuestro cuerpo es realmente dentro del Espíritu Santo y si un hombre se unan a su mujer están glorificando a Dios con su cuerpo y la mujer también y como seglar como consagrado con esta profesión ahora nuestro hermano Mario se ofrece al Señor ofrece al Señor su cuerpo para agradarlo cuerpo y alma al servicio del Señor y al servicio de la iglesia y eso es una vocación es una llamada del Señor a la cual nuestro hermano está respondiendo con mucha generosidad con mucha entrega este está haciendo este compromiso de vida permaneciendo en el estado segura o sea en el estado de la vida dentro de esta orden franciscana que están haciendo dentro de nuestra diócesis esta orden con con el hermano Mario hace año y medio me vino a ver me dijo esto yo quisiera ser de la orden franciscana y con mucha humildad dijo a ver que dice usted monseñor yo sinceramente yo no conocía la orden franciscana la tercera orden franciscana en Canadá conocí desde la orden tercera orden franciscana pero aquí no tengo más de 30 años de estar aquí y no conocía y él me trajo un documento las constituciones los reglamentos yo leí esto y esto se dije eso sí tenemos que favorecer todos los carismas en nuestra diócesis tenemos carismas de vida religiosa que hay seis congregaciones femeninas y alguien dijo monseñor aquí no hay ningún hombre además de los sacerdotes de los seminaristas diosesanos no hay ninguna orden religiosa pues vamos a traer usted va a ser el primero y después va a seguir una fraternidad para realmente dar un servicio de calidad a nuestra iglesia y he estado encontrando al hermano Mario varias veces una de las veces que me llamó mucho la atención fue en el centro penal aquí de la Caora donde fuimos a celebrar la semana del recluto la semana del hermano que está recluto privado de libertad ahí estaba el hermano Mario que estaba el padre Jaime que está todo un equipo de laicos también que están al servicio de los hermanos privados de libertad hermano Mario que el señor lo bendiga le dé su dignidad le dé constancia le dé fortaleza en las dificultades que ustedes encontrarán que siempre encontramos como discípulos como apóstoles del señor ustedes que puedan sentir que no están solo que hay toda una iglesia hay todo el pueblo de Dios que está con usted que lo está acompañando estamos aquí nosotros y yo como visto pues le voy a dar en un momento una bendición especial de que les que vi sepan que estamos con ustedes formamos la gran familia de los hijos de Dios consagrados por nuestro bautismo algunos consagrados por nuestra profesión religiosa otros por la orden la ordenación sacerdotal pero todos formando un solo pueblo de Dios para hacer crecer el reino de Dios en nuestra sociedad en nuestras familias en donde quiera que estemos estamos unidos para realmente hacer que Cristo reine en nuestra parroquia en nuestra Dios que Dios los siga bendiciendo y dándole fortaleza y también que bendiga a sus queridos papás aquí presentes que están dando un hijo a la iglesia para el servicio de la iglesia para el servicio del pueblo de Dios amén a continuación el ministro nacional interroga a nuestro hermano Mario María le pregunto si está dispuesto a dedicarse a Dios y avanzar por el camino de la caridad perfecta según la regla y las constituciones generales de la orden franciscana secada serían querido hermano Mario un marito como he escuchado que le dicen aquí algunos hermanos ya que por el bautismo has sido muerto al pecado y estás consagrado al Señor quieres consagrarte más íntimamente a Dios con la profesión perpetua con el voto privado del celibato si quieres quieres ayudado por la gracia de Dios observar para siempre la castidad perfecta la obediencia y la pobreza que San Francisco eligió para sus hermanos celulares a invitación de Cristo y de su madre la Virgen María y perseverar en este modo de vivir hasta la muerte si con la gracia divina me comprometo a ella con siempre y libremente a invitación de Jesucristo y de su madre la Virgen observaré la castidad por el reino de los cielos como un don y como un signo del amor a Dios y a todos los hombres quiero compartir la pobreza de Jesucristo e invitar a la Virgen María primera entre los pobres del Señor y buscar el reino de Dios que pertenece a los pobres a invitación de Jesucristo enviado para hacer la voluntad del Padre y de María la extrava del Señor me propongo cumplir la voluntad de Dios dentro de la orden de la cristiana serana ¿Quieres esforzarte con firmeza y constancia para alcanzar la calidad perfecta para con Dios y a Trógico siguiendo fielmente el Evangelio y observando nuestra verdad si quieres ¿Quieres bajo el impulso del Espíritu Santo gastar generosamente toda la vida en el servicio del pueblo de Dios imitando a Jesucristo que no vino a ser servido sino a servir? sí con la fuerza del Espíritu Santo y durante todos los días de mi vida guardaré con todo el fero la constitución y me forzaré por amar a los hermanos y hermanas con el mismo amor que Dios los ama y ganar lo más posible para Cristo con tu testimonio en la familia y en el mundo hermano mayor ¿Quieres servir a Dios con humildad y pobreza como descerrado y peregrino en este mundo y estar al servicio de la iglesia de la familia trasferta como la sirvió el grado y compadre y recomendó que me hicieran sus discípulos en la iglesia sí quiero dedicarme de por vida al ministerio de la palabra empleando todos los medios posibles para extender por el mundo entero la buena familia del reino y buscaré como hijo del corazón de María ungido con la calidad gozarme en activaciones abogar los trabajos abrazar los sacrificios y gloriarme en la cruz de Jesucristo Dios que comenzó en ti la obra buena el mismo la lleve a término hasta el día de Cristo Jesús el Dios de la misericordia que te ha llamado la vida consagrada en la orden franciscana que te ayude con su gracia que configure con Cristo muerto y resucitado y que unca con su espíritu para evangelizar a los pobres y anunciar la buena nueva del reino en fidelidad y fortaleza amén amén oremos ahora en este momento nos vamos a poner de pie para la oración oremos queridos hermanos a Dios Padre todo poderoso para que por la intercesión de los santos de la orden franciscana y de todos los santos derrame su bendición sobre este sierro su a quien ha llamado al perfecto seguimiento de Cristo y le contó con firme en su santo propósito nos volvemos de los días para llenar la patata Señor de las Señor de la entidad Señor de la piedad Señor de la piedad Cristo de la piedad Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Santa María, Madre de Dios, 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 Santa Ana De ض en, Santa Maria, Madre de Dios, Santa Basilio, Santa Agustín, Rida por nosotros, San Benito, Rida por nosotros, San Bernardo, Rida por nosotros, Santo Padre Francisco, Rida por nosotros, Santa Madre Clara, Rida por nosotros, San Ignacio de Loyola, Rida por nosotros, San Vicente de Paúl, Rida por nosotros, San Juan Bosó, Rida por nosotros, Santa Teresa de Ávila, Rida por nosotros, Santos Bernardo y compañero de la Orden, Rida por nosotros, Santo Daniel y compañero de Santa, Rida por nosotros, Santos Pedro Bautista y compañero, Rida por nosotros, Martire de Ramón, Rida por nosotros, San Fidel de Sigmarino, Rida por nosotros, San Marciano Polver, Rida por nosotros, San Buenaventura, Rida por nosotros, San Antonio de Padua, Rida por nosotros, San Bernardino de Siena, Rida por nosotros, San Diego de Alcalá, Rida por nosotros, San Pedro de Alcantara, Rida por nosotros, San Felipe de Cantalicio, Rida por nosotros, San Francisco Solono, Rida por nosotros, San Lorenzo de Brindis, Rida por nosotros, San Josepe de Cortino, Rida por nosotros, San Leonardo de Puerto Mauricio, Rida por nosotros, Santa Coleta, Rida por nosotros, Santa Isabel de Ubría, reina por nosotros Santa Margarita de Cortona, reina por nosotros Santa Beatriz de Silva, reina por nosotros Santos y Santas de la Orden de la Sistona, reina por nosotros Muéstrate propicio, líbranos Señor De todo amor, líbranos Señor De todo pecado, líbranos Señor De la muerte eterna, líbranos Señor Por tu encarnación, líbranos Señor Por tu muerte y resurrección, líbranos Señor Por el envío del Espíritu Santo, líbranos Señor Nosotros que somos pecadores Te rogamos o lleno Para que hagas más fecunda la vida de la Iglesia Con la oración y el apostolado de tus hijos Te rogamos o lleno Para que aumentes continuamente Los dones del Espíritu Santo En tu siervo el Papa Francisco Y en tu siervo el Papa Francisco Y en tu siervo el Papa Francisco Que te rogamos o lleno Para que ordenes la vida y el trabajo Que nos consagramos Al profesor de la Siervo el Papa Francisco Te rogamos, óyelo Para que llenes a todos los hombres A la plenitud de la vida cristiana Te rogamos, óyelo Para que conserres la mente En la hora de San Cristán, Señor Te rogamos, óyelo Para que asocies plenamente A la hora de la redención A todos los que profesan Los consejos evangélicos Te rogamos, óyelo Para que compenses con tu don El sacrificio que representa Para los padres de este siervo tuyo La entrega de tu hijo Te rogamos, óyelo Para que de bienes Configures a este hijo tuyo con Cristo El primogénico entre muchos hermanos Te rogamos, óyelo Para que conserres la virtud de la perseverancia A este hijo tuyo con Cristo Te rogamos, óyelo Para que bendiga, santifices Y conserres a este hijo tuyo con Cristo Y conserres a este hijo tuyo Hermano nuestro Cristo llenó, Cristo llenó Cristo llenó, Cristo escúchamos Cristo escúchamos Hermano nuestro Hermano nuestro Hermano nuestro Y encendido Y encendido por el fuego del Espíritu Santo Pueda seguir hasta la muerte Y las huellas de tu hijo Nuestro Señor Jesucristo Y con la ayuda de tu gracia Llegar a ti, Altísimo Que vives y reinas En trinidad perfecta Y sin neumidad Y eres lo invitado Dios es mi potente Por los siglos de los siglos Amén Pueden ponerse El ministro nacional Junto a la sed de nuestro mismo Acúa de este consejo En la promesa que realizará Nuestro hermano Mario María Él se acerca A nuestro hijo Y se arrodilla Y pone sus manos Entre las manos de él Y pronuncia con voz clara La fórmula De profesión escrita De su puño y lenta Para la alabanza y gloria De la Santísima actividad Yo Hermano Mario Padilla Bonilla Movido por divina inspiración A seguir más de cerca Ante el buen señor Guido Obispo de esta porción sureña Y sus manos Hermano Miguel Villela Ministro nacional De la Osa En la Sistana Con fe firme Y voluntad De su vida Hago voto A Dios Padre Santo Y omnipotente De vivir Cédive Durante toda su vida En obediencia Y minoridad Y prometo Al mismo tiempo Observar La vida Y regla Señal Confirmada Por el Papa Honorio III Y en aprobación Oficial Del Papa Nicolás Según Las constituciones Generales De la Oda Franciscana Señal Así pues Me entrego De todo corazón A esta fraternidad Para que Con la gracia Del Espíritu Santo Con el ejemplo De María Inmaculada Con la intercesión De nuestro Padre Santísimo La Madre Clara Y de todos los santos Y con la ayuda De nuestros hermanos Pueda alcanzar La perfección De la caridad Al servicio De Dios De la Iglesia Y de nosotros En este momento Monseñor Guido Charbonó Recibirá En nombre de la Iglesia La procesión De votos De vida Cédive En el estado Seglar De nuestro Padre Mario Padilla Y yo En nombre De la Iglesia Recibo Recibo Los votos Que has emitido Y de paz Seglar Recibo Recibo A continuación Nuestro hermano Mario Padilla Junto con el Ministro Nacional Y Monseñor Guido Se acercan Al altar Y colocan Sobre él La fórmula De protección Y firmarán La fórmula Sobre el mismo Alcá En nombre de la Iglesia En nombre de la Iglesia ¡Gracias! 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 Ahora nuestro hermano Mario Padilla recibirá la bendición de parte de Monseñor Guido Sargonón y nosotros de pie también. Esperemos este momento con él de la oración de bendición. Bendice el Señor, este anillo, signo de la alianza entre ti y nuestro hermano Mario, en su consagración y Navidad siempre para toda la vida en la Orden Franciscana Segunda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 de Cristo, entre los cuales llamaste a tu siervo Francisco, fiel seguidor de la perfección evangélica, para que obediente al mandato de Cristo crucificado, él mismo y sus hermanos repararan tu casa en la iglesia y la renovaran en santidad divina. Mira, Señor, a este hermano nuestro, aquel ha llamado, según Providencia, a seguir a Francisco, pobre de su mismo, llamante de la cruz, derrama sobre él la plenitud del Espíritu se conforme, para que con tu santa operación pueda cumplir fielmente hasta la muerte lo que hoy alegre y gozoso ha prometido con tu ayuda. Que se afirme sólidamente en la verdadera humildad, que haga la caridad de Cristo y en el amor a los hermanos, que nada anteponga a los preceptos de la santa obediencia, que siga con empeño la dignidad, que sea paciente y no apague el espíritu de oración y devoción. Que su vida edifique a la iglesia, promueva la salvación del mundo, sea signo precario de los bienes de Cristo. Señor Padre Santo, sed para el que hizo tu apoyo y guía, y cuando llegue al tribunal de tu hijo, sed con prensa y prensa, para que se alegre de haber consumado la ofrenda de su entrega total. Así, apianzado en tu amor, disfrutará de la compañía de los santos, con quienes se alabarán perfectamente, por que son Cristo nuestro Señor. Ahora nuestro obispo y el Ministro Nacional dan un abrazo al recién profeso, como signo de acogida en la fraternidad. ¡Gracias! 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 Presentamos al Señor, el Rosario símbolo de la infancia unicudere. ¡Gracias! Estos niños representan el inicio y recuerdan el despertar de nuestro hermano Mario de su vez en la misión evangélica. Misión que fue creciendo hasta entregarse por completo al servicio de la iglesia con los más necesitados. Gracias. Aplausos. Delegados de la Palabra de Dios con la Biblia y el proyecto, material que nuestro hermano Mario ha utilizado para la pastoral en donde ha participado activamente en su comunidad celebrando la Palabra de Dios hasta el día de hoy y que lo seguirá haciendo todos los días de su vida. Aplausos. Aplausos. Sandalias desgastadas que tantos hermanos y hermanas y al igual que nuestro hermano Mario han estado asumidas sintiendo y reconstruyendo la iglesia de Cristo, dejando huellas a ejemplo de San Francisco de Asia. Aplausos. 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 Gracias. 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 Señor, en tu bondad, los dones y los deseos de tu siervo, Mario, y al profesar los consejos evangélicos, confirman en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y yo con el Espíritu, levantemos el corazón, no queremos que la paz del Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad, expulso y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todos lugares, Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, retorio impaculado de la raíz de una Virgen, proclamó dichosos a sus limpios de corazón, y con el efecto de su vida, reveló la grandeza de la castidad. Él hizo hacer de la obediencia un sacrificio perfecto, siguiendo en todo tu voluntad, hasta morir por nosotros. Él cometió las riquezas del cielo, a los que dejándolo todo en la tierra, viven solamente para tu servicio. Él suscitó a tu siervo Francisco, como testimonio evangélico de perfección, y por medio de él, que era la imagen del crucificado, dio a tu iglesia innumerables y todo. Por eso, unidos a la asamblea de los ángeles y los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, 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 es el Señor del universo! ¡Santo, santo, 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 s Bendita es el que viene, en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendita es el que viene, en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias de bendita, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». «En el Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana.» como el cáliz, y dando gracias de bendito, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracia, el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolverle tu amistad, para que fortalecimos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Amén. Que Él nos transforme en un reto permanente, para que nos hemos descoderado con cuantos heridos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, con su intercensión, nos veamos que de siempre tu ayuda. que pedimos Padre que en esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo eterno confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tus servidores Papa Francisco a nuestro obispo al Señor Vino al orden de discapada a nuestros líderes y diáconos y a todo el pueblo renunido por ti atienden los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia a un entorno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos de juntos y a cuantos murieran en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos cruzar por los puntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro porque por seres al mundo todos los días por Cristo con Él y Él aquí Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo el honor y toda la gloria todo el siglo de los siglos Amén 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 Se ha cansejado definitivamente a Dios una vida sin batalla. Digámonos con toda confianza. Así en la tierra como en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Y el Padre nos da, nuestra Padre cada día. Perdonar nuestra tierra así como nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en tentación. Y no nos dejes caer en tentación. Asíbranos de mal, de amor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudamos por su misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, beneficia a tus apóstoles. La paz del Cristo, mis padres muertos. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedeme la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. Démonos eternamente un abrazo. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. La paz del Señor, y de siempre con ustedes. ¡Gracias por ver el video! 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 a este nombre llamado de Dios, por esta receptividad a la vocación de este hermano de Mario que ha nacido y ha crecido junto a ustedes y hoy en presencia de ustedes, de todos nosotros ha decidido entregar su vida, consagrarse al servicio de aquel que Francisco dijo un día que el amor no era amado, desde hoy decidió esa misión de demostrarle a Nacaome a través de su consagración que el amor sí es amado, ¿verdad? Como vos dijiste que te estabas preparando para casarte con el amado, entonces enseñemos al mundo que el amor sí es amado, venciendo esta cultura de indiferencia que nos ha dado el Papa Francisco. Le daba gracias por este recibimiento que es signo de la presencia de Dios que opera y actúa en nosotros y en la iglesia. Mario, esto va para vos, especialmente, y todos los demás siendo testigos. Los franciscanos en la iglesia estamos llamados e invitados a guardar el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con todos los hombres. Que al ejemplo de Francisco de Asís, nuestro Señor Jesús se vuelve el inspirador y centro de su vida. La vocación a la que han sido llamados es una novedad para el mundo, es una novedad para nuestra fraternidad, es una novedad para todos los que estamos presentes, es una novedad para creaciones religiosas, para los sacerdotes, porque es muy raro que desde el estado de vida laico, alguien quiera consagrarse totalmente y para toda la vida a nuestro Señor. Esto es una novedad, el Francisco fue una novedad en su tiempo, el franciscanismo sigue siendo esa novedad y vos sos un ejemplo de eso. Solo a través de la oración, de la vida sacramental, de la comunión con la Iglesia y las obras de misericordia que ha realizado y que hoy las tenés que realizar con más entregas, podrás enfrentar los retos, tentaciones y dificultades que se le presenten y dar los puntos ricos en la iglesia y la autenticidad que nuestra forma de vida nos pide. Desde ahora, Mario, recibís la misión de hacer que muchas personas aquí en esta parroquia, en estas diosas y con el permiso de Monseñor Pido, se enamoren de la forma de vida que un día enamoró y cautivó a Francisco de Asís. Que se enamoren de vivir según la forma del Santo Evangelio, no a nuestra manera, sino a la manera de Francisco. Que tu vocación te mueva siempre a querer ser el menor entre los menores, dando testimonio de lo que Dios va haciendo en tu vida con tus acciones más que con tus palabras. La OMS, la Orden Franciscana Segunda, se compromete desde nuestra forma de vida para caminar junto a ti, para que en compartir las diferentes vocaciones presentes en nuestras fraternidades, juntos y que todos podamos embarcarnos en esta bella y hermosa aventura del seguimiento de Cristo. Pedimos a nuestro Señor que tu vocación solo sea la primera semilla, el pequeño fermento que permita la discusión y la vivencia de la espiritualidad franciscana, que de sus orígenes se resume en pasar del Evangelio a la vida y de la vida a la Evangelio. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, la Santa Ordenación del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Madre María, de Francisco y de Clara, nos permita descubrir la alegría de la vida evangélica y nos dé la fortaleza para darnos, donarnos y desgastarnos por Cristo y por la Iglesia. Que nuestro Señor nos conceda su paz, varios felicidades, ánimo, anima a estos jóvenes de Bufra que tenés ahí presente y si la gracia del Señor nos permite, vamos a ver más y más hermanos con ese escapulario y con ese cordón, viniendo la vida del Evangelio a la manera de Francisco. Pase y bien a todos, abrazos fraternos, muchas gracias. En este momento tenemos las palabras de nuestro párrafo, el padre Vicente Ruedes, que felicitará a nuestro párrafo Mario Saúl. Buenas tardes. Yo no preparé nada, entonces solamente felicitar a Mario, ahora hermano Mario, felicitarle por este nuevo reto que inicia en su vida, en su vida cristiana. Decirle pues que cuente siempre con el apoyo, la colaboración de esta parroquia y todos esos momentos porque así lo amerites, que sirve pues buscar siempre esa ayuda de parte de la Iglesia, descarga siempre a Monseñor quizás, a pesar de que es con la OMS, verdad, pero es como Iglesia, que ahora pues estamos aquí reunidos, es como Iglesia que celebramos este acontecimiento en su vida, esta consagración y es para la Iglesia también. Quiero agradecerte también por todo el servicio que prestas aquí en la parroquia, seguro que los privados de libertad estarán muy contentos, puesto que en su profesión has dicho de ese servicio veneroso a los pobres, verdad, y dentro de los pobres pues están ahí lo que son los privados de libertad y así otros sectores de nuestra parroquia que necesitarán también de tu colaboración. Así que ánimo, felicidades y que el Señor te siga bendiciéndote, haga pues que lo que has iniciado sea de mucha felicidad. Agradecer también pues a los distintos grupos de aquí de la parroquia, las pastorales y movimientos que han colaborado, yo creo que tú lo dirás también, pero sí de mi parte, agradecer a cada uno de los que han colaborado contigo, sea a nivel personal, sea a nivel de grupos. Agradecer también a los medios de comunicación, a la canal 25, canal 20 de Cablevisión Futura, ambos, por esta transmisión en vivo que han llevado hoy a las distintas familias, que por motivos de salud o edad o trabajan también algunos, pues no han podido estar aquí. Me da agradecerles por siempre ese valioso servicio a la parroquia, a la evangelización. Felicidades. Me imagino que están esperando las palabras de Mario. Se van a esperar un momentito más porque hay a ti más, que le habrá el nombre de otro grupo, para felicitar a Mario por este momento especial. Buenas tardes. En nombre de la doctorada presidencial, queremos felicitar a Mario Barilla. Este día ya tomamos una reflexión que para todos nos resulta difícil, como es la consagración perfecta que está haciendo en este momento, entregando su vida al Señor, que es algo que para todos en el Departamento de Valle, en Nacaomé, verticalmente es una alegría. Vamos a tener a un consagrado de este departamento, entregado a la obra del Señor. Sabemos que Mario se ha desempeñado enormemente, bajo esa humildad que tiene, debo ayudar a muchas personas, especialmente a los privados de libertad, con que, de mi manera personal, trabajo y sé más lo difícil que ha sido para Mario, trabajar dentro de la doctorada presidencial, con su lado de libertad. Agradezco públicamente, en mi condición de cubrir de letra de este departamento, y como amiga personal de Mario. Bendiciones, Mario, que siga adelante en esta decisión. Esperamos a Mario, siempre en esa línea, ayudando a los niños, a los más necesitados, a los ancianos, a toda aquella persona que necesite de su ayuda individual. Gracias, Mario, por esa amistad, por esa entrega, a todos nosotros. Y le digo que bendiciones, Dios lo bendiga siempre, y siga con nosotros siempre, en el punto que estamos, en la penitenciaría, y la verdad, pues, nos quito más tiempo, felicidades. Gracias. 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 Ahora vamos a escuchar las palabras de nuestro hermano Mario María, así que con un fuerte aplauso, los recibimos. ¿Quiere a alguien por ahí? Ay, Dios mío. ¿Pasa y bien? ¡Pasa y bien! Eh, ya se nos dieron. Lástima por el tiempo, ¿verdad? Quiero agradecer, de manera muy especial, a Monseñor Guido, ¿verdad? Porque en realidad, como decía, con el hermano Miguel, es un pastor, como dice el Papa Francisco, con olor, pero, muy cercano, en todo su sentido. al Padre Vicente, porque sin su ayuda, sin su apoyo como párrafo, ese acontecimiento, pues, no se estuviese dando, ¿verdad? Y no quisiésemos la apertura para la fundación de la UPS aquí en la diócesis. Así que, mil gracias también. Y ahí va a ir el Padre Jairo, que está escondido, pero no mienten. Trabajamos juntos ahí. Fuerte el aplauso también, para el Padre Jairo. El Padre Lerardo también, una persona a la cual le agradezco mucho, y como le decía, muy sencillo, que le quedó aquí, que lo quiero como un Padre también, porque me ha enseñado mucho, en todo este caminante, hemos estado juntos, y ahora también, que estoy vestido, le sigue acompañando. Muchas gracias. Al Padre Agustín Lara, que hace poco nos conocimos, en este gran proyecto, de pastoral penitenciaria, pero que ahí está siempre apoyándonos, y he sentido también, un apoyo fuerte, en parte de él, y más con su presencia, lo hace más grande. Así que, muchas gracias. A la hermana Oliguer, y es la verdad, ministro nacional, que desde que inicié el proceso, el deseo, me ha estado acompañando, aún a pesar de tantas, limitaciones de acá, en el trabajo, en la pastoral, y todo, ha tenido la disposición, y desde UGOTEP, que ahí se quita, ha venido también, para disponerse, como ministro nacional, en este conocimiento, que es de la iglesia. Muchas gracias. Hoy no termino, así que, en la vez. El mes de marzo, a nivel personal y familiar, está bien marcado. Un 8 de marzo, hace 7 años, en toda la nueva vida, un miembro de nuestra familia, de Olvidas María. Fuerte aplauso, está bien marcado. Él está en el cielo, usted conmigo en este momento. El 12 de marzo, ante ayer, que cumple año, mi madre también, acaba de desplegar, a unos 5 años. Y el 14 de marzo, que como ya lo decía, el ministro del Padre Jaime, a mis 8 años, que por una, hermanita, de 15 años, que anda por ahí, inicié, esta labor, dentro de la iglesia, también, a la luz, de San José, en una enramada, está bien marcado, el 14 de marzo. Y gracias a su noresta. Bueno, ya hay 19, que sabemos que es la fiesta, de nuestro patrón, San José. Primero, después de, de este agradecimiento, creo que, es más grande, las gracias, que doy, que infinita, a Dios, a mi amado Jesús, por regalarme, hoy, su gracia, al llegar a este momento, después de un largo, y duro camino, de mi sentimiento. A mis padres, hermanos, y toda mi familia, amigos, porque, gracias a ellos, empecé, a enamorarme de Dios, y todo su apoyo, ha sido importante, en mi formación, mi compromiso, aunque les digo, cuando empezaba, la catequese, a mi mamá, no le gustaba, porque, 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 todos venían, dicen, que me pude a la casa, pero después, fue comprendiendo, y fue, incluyéndose también. Quiero agradecer, también, a dos personas, que han sido, que han adelantado, y que han tenido, que ver, en mi proceso, uno de ellos, muy delegado, el hermano, Fabián Regina, de Agua Fría, que él fue, a mis cinco años, que me enseñó, mi primer canto, Jesucristo, me dejó en pie, y realmente, que me ha dejado, bien con él. Y también, a su heribierta, que hoy, celebrada, fue en los nueve días, y que ha salido, supo acompañarme, y aún recuerdo, las palabras, la última vez, que vino aquí, a la Paloma. Siempre, le amo. Para ellos dos, también, y un fuerte aplauso. Agradecer también, a todos los sacerdotes, religiosas, religiosos, que con su testimonio, me han motivado, para llegar a este momento, porque me han dicho, si se puede entregarse a Dios. tú también, tú también, hazlo. Y aquí estamos, por fin, en este momento, de agradecimiento a Dios. Quiero agradecer, porque sé que nos están mirando, así nos dijeron su parte, a todos mis hermanos y hermanas, a todos mis hermanos y hermanas, privados de libertad, del Centro Penal, de Nacaome, porque también, gracias a ellos, estamos, atesorando, los tesoros, en el cielo. Así que, para mis hermanos y hermanas, privados de libertad, un fuerte aplauso. A todos mis hermanos y hermanas, tanto del barrio, que me ha acompañado, en diferentes momentos, de alegría y de luchesas, mis hermanos, cruciñistas, mis hermanos, del Corvo Cicatólico, de la Sordunicia, a mis hermanos, de liturgia, a mis hermanos, que han venido de Comayagua, a los que han venido, de Puenteque, a los que han venido, de San Lorenzo, porque ya, de los diferentes grupos, de aquí, de nuestra parroquia, que me han apoyado, no solamente, con una palabra de alma, sino con sus oraciones, y muchas veces, a nivel económico, mil gracias. A los jóvenes, que han querido, también poner atención, a ese llamado de Francisco, y les voy a pedir, que se pongan de pie, jóvenes de Jutra, tanto del centro, como del barrio. ¿Dónde están nosotros? Gracias. Gracias. Ahí están las primeras semillas. Aquí que ven las primeras semillas. Gracias por estar. Agradecer también, a los medios de comunicación, Canal 20, y Canal 25, porque siempre se dispone, a dar el espacio, para que como iglesia, podamos hacer nuestra visión, y hoy también, han transmitido, en vivo, esta gran fiesta, que es de la iglesia. Mil gracias. Agradecer, a los hermanos, se me escapaban, que han venido también, de Pastoral Penitenciaria, de Choluteca, y Tegucigalpa. ¿Dónde están los presos, que ya salieron? Fuerte un aplauso, para ellos. Ahí pensamos, que no nos va a anunciar, a la verdad, el hermano Manuel, pero, ven, lo precioso, que quedó, esta decoración. Así que, hermano Manuel, también, a Víctor, a Jerry, muchas gracias, ponganme de pie, siempre se van a estar discutidos. Fuerte un aplauso para ellos. A las hermanas clarizas, que sabemos, que están unidos, también a nosotros, espiritualmente, y que nos están apoyando, con su oración, y con parte de su trabajo, que han cumplido también. Mil gracias. En fin, si empiezo a enumerar, y a enumerar, se me puede enviar a alguien más, y ahí se va a estar, en gran problema, en gran hoy. Pero agradecerle, a todos los que activamente, han estado, apoyándome, porque somos iglesia. Iglesia soy, y tú también, y aquí se van a conocer, nuestros hermanos, que se prepararon la discurso, los hermanos, que se mostramos, con los cantos, de coro, con la delicia, a todos los que han venido, y han dejado, su placer, o su trabajo, por compartir esta fiesta, conmigo, mil gracias, y que el Señor, les bendiga. Pero también, decirles, sigan orando por mí, para que me mantenga fiel, y sea, y un testimonio, para aquellos, que piensan, que no se pueden. Y recuerden, la orden, franciscana, siglar, está alienta, a todos los que quieran, dejarse consagrar, por el espíritu, de Francisco, y de la madre, de la madre, para potenciar, una iglesia viva, que está en salida, como dice, el Papa Francisco, y desde el matrimonio, o la soltería, se puede servir, a Dios, y a los hermanos, por eso digo, deseo, y decirte, cada día, alabaré tu nombre, por siempre, Señor. Paz y bien. Paz y bien. Se me olvidaba, se me cae en el país. Luego, al finalizar la Eucaristía, pasamos, a la Casa de la Cultura, sin excepciones, así que, no se va de otro camino, sino, el camino que va, a la Casa de la Cultura, así que, todos los que están, por realmente, invitados, a ser invitados. La bendición, el hermano Marquez, y el hermano Marquez, y el hermano Marquez, y el hermano Marquez, dañamos el rostro, y en cada, a cada oración, contestamos, amén. Hermano Marquez, el Señor te bendiga, y te guarde. Amén. Haga mirar su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que vuelvas tu mirada y te concedas su favor. La bendición de Dios Todo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deshidraten en ti y permanezca para siempre. Amén. Y a todos ustedes aquí presentes y que nos están escuchando también con el Canal 20 y el Canal 25, que han participado en esta celebración, nos bendiga Dios Todo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanas y hermanas, podemos ir en la paz del Señor. Feliz tarde y que seamos testigos al índice de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en fiesta, ¿verdad? Y luego, 18 de la vigilia, 19 de la Pisa, doctora, nuestro patrón de San José. Invitados todos, tenemos nuevamente la presencia de monseñor, ese día, el 19. Así que todos animados y dispuestos a participar en esta celebración. Y luego, 18 de la Pisa, ¿verdad? Y luego, 18 de la Pisa, ¿verdad? Y luego, 18 de la Pisa, doctora, nuestro patrón de San José. Y luego, 18 de la Pisa, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!